Hola, hola. Tenía que hacer el homenaje, acabo de hacer el homenaje. Este fin de semana se ha muerto, si no el mejor, un referente absoluto de la radio, que es Pepe Domingo Castaño, locutor de... bueno, locutor. ¿Locutor? Sí, locutor de radio. Quizás una de las voces más reconocibles de la radio a nivel nacional española y todo maestro. Estoy triste, la verdad, porque es que escuchar fútbol sin escucharle a él, pues, por la radio es raro. Es raro. Tiempo de juego es un muy buen programa de fútbol. Una retransmisión es, bueno, cada uno tiene sus gustos, pero a mí me gustaba muchísimo. Sin él es raro. Es raro y será raro. Pero bueno, desde aquí me ha sentido pensamiento a la familia y compañeros de Pepe Domingo Castaño. Decirles que le vamos a echar mucho de menos los oyentes y los que éramos fans de él, porque realmente éramos fans de él. De tiempo de juego sí, pero de él sobre todo. Y... nada. Empezamos nuevas aventuras. A ver qué tal. Tenía que hacer esto. Lo tenía que hacer. Le ha tocado este vídeo, pues, este vídeo se carga. Vamos a jugar a Doomkeeper de nuevo. Vamos a intentar otra vez, a ver si somos capaces de aguantar un poquito más que las anteriores veces. Estoy confiado. Estoy confiado. Recuerden, recuerden, recuerden que si les gusta Doomkeeper, les gusta este canal, les gusta tal, pues, hagan cosas de estas, ¿vale? Se suscriban, me comentan, lo que quieran, ¿vale? Pero participen. Es lo más importante, quizás, de hacer vídeos aquí en YouTube. Que participéis. Que seáis participativos conmigo. Vamos a ver. 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 Tenemos que jugar Doomkeeper. Vamos a... Vamos al juego. Y vamos vamos a ver. Vamos a ver. Actualmente. Estábamos en... Jugando reliquias de nuevo. Porque nos faltan cositas, nos faltan cositas de las reliquias que todavía no tenemos voy a darle una partida y estaba intentando si o si la cúpula espada yo creo que tengo que ganar una partida con cúpula espada ahora mismo estoy hasta jolines un poco, no sé un poco defraudado conmigo mismo de no ser capaz de llevarme una película de hay una película, ostras como estamos hoy de llevarme una partida con la cúpula espada y necesito poder conseguir una partida entera de cúpula espada a ver que ocurre desearme suerte que bonito que se ponga color salmón cuando voy con color rojo y así combine un poquito me gusta me gusta vale no sé que sentido de la combinación tengo yo tampoco pero bueno ahí estamos vamos a taladrar que bonitos los colores así me gusta mucho vale esto todo no lo puedo llevar pero puedo llevar cuatro y haremos que el taladro vaya un poquito más fuerte vamos a hacer que el taladro vaya un poquito más fuerte no nos cueste tanto picar piedra creo que es necesario luego a partir de aquí ya empezaremos a hacer la estructura como nos comentó nuestro compañero de aquí del canal nuestro telespectador deciros que sobre todo comentéis comentéis los vídeos decidme ostras yo es que juego mucho Dawnkeeper a mi me funciona mejor tal estrategia a mi me funciona mejor utilizar esto de tal manera a mi me funciona mejor de otra manera decídmelo porfa en los comentarios es muy necesario para mi saber un poquito más y saber que estáis ahí saber que que estáis compartiendo conmigo esta aventura sé que veis los vídeos pero me gustaría saber que estáis ahí detrás vale vamos a ver si encontramos de momento no tenemos enemigos mira ahora sí se viene vamos a subir con dos que iremos más rápido como tenemos el escudito ahora es como que tengo una salvaguarda ¿no? un tiempo de un tiempo de margen vale seguimos es como que hay un poquito de margen con el escudito vale lo que no sé si voy a poder poner la velocidad ya yo creo que sí vamos a poner la velocidad vamos a poner el contador este no puedo ponerlo vale así que con un poquito más de velocidad y tal es más fácil vale y empezamos desde aquí dos tres y ahora hacemos esto tres compañero tenía razón este debería estar justo en el centro eso es estos dan igual realmente los estoy pelando porque para que cuadren aquí nos nos hemos saltado un poco eh aquí hay algo o no mira sí ves aquí nos hemos saltado un poquito a la estructura pero bueno luego recuperamos esto vamos 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 que llegan los aliens que llegan los aliens corre ahí están eh no sé si tengo para mejorar no no lo tenemos puedo mejorar el escudo pero de momento el escudo realmente me da bastante igual de momento no voy a no voy a mejorar el escudo quiero mejorar la espada antes que el escudo bueno vienen dos un volador que es el que puedo intentar darle ahora y el otro quedándole dos golpes ya lo terminamos seguimos vale ahora es uno dos tres y lo mismo aquí no va a haber nada mira fíjate fíjate con esto ya podremos mejorar un poquito nuestro arsenal creo que mejoraremos la espada como tal o incluso el reinicio del lanzamiento veremos veremos como hay más cosas vamos a pillarlo todo pillamos estas dos vale y una más vamos a subir además que tenemos que poner el contador de aliens para ver cuando llegan que no lo tenemos puesto tenemos que poner el radar el corazoncito para arreglar la cúpula para ver la vida que tenemos esto es reparación en combate uno repara automáticamente la cúpula una vez durante el combate después de recibir cienta cantidad de daño no consume cobalto esto es necesario realmente y luego esta también vale ya están llegando ¿no? si no se por que me voy así ya viene mira ahí hay algo no se que será pero hay algo por ahí luego lo vemos combate hay que acabar con el volador y el otro volador también que pasa que disparar ahora al volador no tiene mucho sentido hay que esperar a que se mueva y ahora si perfecto vamos a por más más recursos más recursos voy a taladrar esto más que nada para asegurarme de que no hay nada por ahí vale no creo pero por si acaso quizá por aquí sí por el lateral es posible que sí que haya algo no de momento nada uno dos tres y taladremos para allá ahí dentro hallarlo no sé que será pero por aquí mira material material del bueno tenemos que poner también la carga y la velocidad ¿qué hacemos? farmeo primero a ver probamos a ver con farmeo mejorar farmeo a saco tiempos de carga hay la espada tenía que mejorar la espada vale y ahora sí ya vamos a tiempos de carga y tal de farmeo ¿vale? esto también lo voy a poner así sabemos lo que se viene voy a ir a buscar algo si me da tiempo no lo sé por los pelos mira me llevo dos ya llegan ya llegan ya llegan es que la espada yo creo que es como bastante necesaria mejorarla oh oh mira uno menos a ese no le voy a dar porque no llego y ahora sí listo para abajo corre cachavito corre a ver por ahí vamos a mirar el lateral no tiene pinta no por aquí nada tres tendríamos que encontrar ya por esta zona algún tipo de mejora debería haber alguna mejora ya por aquí por aquí que cuesta tanto excavar a ver mira si no llego a excavar no me entero de que está esto donde estáis mejoritas donde os escondéis uy que ya he llegado no puedo con todo todavía no sube sube muy lento ahora mejor vamos cachavito vamos sube cachavito sube vale vamos a combate yo creo que en el siguiente ya encontramos mejora eh uy casi fallo eh uy no lancé la espada y tendría que haber esperado a los minions de estos chiquitines a ver si este mendrugoncio menudo mendrugo eh vale venga corre 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 cachavito corre que tiene que haber por ahí tiene que haber alguna mejora nada tiene que haber alguna mejora ya escondida por aquí si no es en este piso será en el siguiente pero tiene que haber ya alguna mejora pero vamos por aquí no vamos a escarbar ¿se confía o qué? hay que subir ya de momento nada corre corre estará por ahí seguro es que seguro que tiene que estar por ahí a ver que nos toca de mejora ojalá ascensora es que sé que soy un poco pesado con el ascensor pero es que me va tan bien para subir recursos mira los minions estos bueno he hecho lo que he podido no me lo tengan en cuenta he hecho lo que he podido contra estos realmente tengo que disparar el sable pero es que no me da tiempo no soy lo suficientemente rápido como para mira que os he dicho que os he dicho que os había como me conozco el juego ya vámonos mejorita perfecto justo en el momento necesario vamos un ascensor vamos ascensor voten yo creo que si alguien pone en los comentarios 50 veces ascensor acaba saliendo ah no está bueno tenemos láser atortidor que nos va a venir muy bien para enfrentarnos a las criaturas en general vale seguimos buscando más minerales mira hay que picar aquí que es donde se tiene que picar venga a volar no es poco material muy poquito hay que encontrar más a ver lo que sí que hay que mirar es del láser atordidor hay un par de mejoras que son super mega necesarias a ver si me acuerdo cuáles eran era atordimiento no la velocidad tampoco el tema de la carga era el láser atordidor se recarga más rápido y dispara durante más tiempo sí esto sí y voy a ponerle ya el que funcione solo y luego no sé si aumentaremos la potencia o aumentaremos la recarga necesitamos el láser que se recargue rápido para enfrentarnos a los enemigos mira como les pega les mantiene ahí por los pelos venga dale a los pequeños eso sí que necesito que les des que te los cargas eso 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 es eso es lo que necesitaba que a los pequeñitos que a los pequeñitos les meta caña que son los que me me llevo peor venga va hay que aumentar el tema de la velocidad de movimiento del personaje y la fuerza con la que pico super mega necesario ahora ya eso mira hay algo por aquí mira material y se mueve es que lo tengo muy mal farmeado ahora mismo el personaje lo tenemos muy mal subido hay que mejorar el personaje ya a ver corre 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 uy que es lo que cae del cielo vamos a darle una reparación que está cayendo del cielo he perdido el tiro ostras que paliza me van a pagar estos láser no bueno bueno se hace lo que se puede ya lo veis uy que mal pinta esto como no espabile con el farmeo esto pinta fatal como no espabile con el farmeo esto tiene una pinta malísima no sé la velocidad de movimiento quizás sí sea lo mejor ostras como cuesta de picar esto tú velocidad de movimiento quizás y el pico también ay dios mío qué calvario es que vienen las oleadas vienen muy rápidas no tenemos retenedor no tenemos la fruta que nos ayuda a minar tenemos el escudo que nos ayuda a protegernos pero poco son cosas son cosas a ver sí claro no tenía ni la carga puesta me quedan 5 necesito 3 más los que no podía ni cargar con peso a ver por ahí no he mirado debería haber algo más no puede ser que me dejen así ¿qué es eso? ah eso es el mendrubo ese que sale a ayudarte pero hay que encontrar algo para llamarle y que salga bueno ahora pasaremos por ahí corre corre hay que llevar un mineral cerca y saldrá a ayudarnos es como un calamardo ¿qué está pasando? ¿lo estáis viendo? ahora ostras no se acoplaba bueno bueno como lleguen más grandes de estos estoy acabado a ver sigamos por ahí tengo que agujerear esto para poder salir si no luego pasa lo que pasa que me quedo atascado vamos mal mal de farmeo esta partida vamos muy mal es que no aparece nada de nada ¿dónde están los minerales? aquí nada se esconden los minerales ya de nosotros no quieren saber nada mira ahí hay algo al otro lado hay algo los azules estos me dan igual necesito llegar rápido arriba voy a empezar a quitar todo esto de aquí arriba cada vez que sube y baja voy a darle un poquito de vida a la cúpula estoy un poco desprotegido oh oh ya la hemos ligado ya la hemos ligado listo ya la hemos liado a ver hay que quitar todo esto de aquí me molesta ya un montón todas estas piezas me están molestando y tenemos que ir a sacar el kraken de su guarido es como un calamarcito ahora lo veréis no sé si se sacaba con estas o con las otras a ver voy a llevar uno de cada a ver cuánto sale y ese nos va a ir llevando recursos poco a poco a nuestra base los va pillando los va subiendo está aquí ¿ves? ahí está es este bicho como un pulpito va a ir buscando cosas y la sube vale yo creo que con esta con 6 podía mejorar no, con 8 hay que mejorar el talador con 8 no voy a llegar no voy a llegar bueno ya cosa del pulpito que vaya subiendo cosas vale vamos allá ¿dónde están los malos? lo bueno es que este ya me ha disparado y ese tampoco debería bien tirado ahí parame este vale venga que suba cositas el pulpito bueno al menos tenemos una ayudita realmente no sé hasta qué punto es worth ponerte a taladrar y dejar que el pulpito vaya subiendo todo como solo sube uno a uno no sé hasta qué punto es worth si vosotros queréis que sí me lo ponéis por ahí por los comments me decís oye cuando encuentres al pulpito deja que él vaya vaya a buscar las cosas no te no te cargues hay que mejorar ya el minado y la velocidad esto carece ya de sentido lo que me cuesta minar las piedras y tal carece de sentido ya y estas ya ni te digo aquí me puedo pasar un año picando fíjate madre de dios y ahora me van a zumbar los monstruos suerte tengo el láser que dispara solo pero hasta un punto eh vale mejoras vamos a poner el taladro vaya dibujito he hecho más bueno capaces son de matarme estos por los pelos hay que reparar la nave ya mismo bueno la cúpula perdón la nave la cúpula hay que reparar la cúpula a ver había encontrado por ahí ¿no? por aquí vale ya minamos un poquito más rápido igualmente nos sigue faltando mucha velocidad de minado voy a llevarme todo esto a ver si puedo subir la velocidad de movimiento del estratega este y vamos a curar un poco la cúpula vamos a poner el escudo un poquito en activo porque si no en la siguiente nos nos matan a ver o darle más vida a la cúpula también podríamos hacerlo esto y darle más vida lo que pasa que necesito que esto ya funcione a saco a ver vamos a bajar por aquí a ver por aquí vaya bien ni a tiempo ni a minar nada que subiría porque tengo poca vida tengo poquita vida no vaya a ser no vaya a ser Bueno, mira, esta Ha salido más o menos bien Digo más o menos porque Bueno, se puede mejorar muchísimo Vamos a ver por ahí, va Que no he mirado por aquí Mira, justo Lo que pasa es que este material ya Necesito quizá para poder curar la cúpula Un poquito Vale Abro esto Mira Justo lo digo Venga, que ya llegan Hay que subir rápido Que hay que reparar la cúpula Sube, sube, sube Rápido Que hay que reparar la cúpula Al menos dos puntos De recuperación Le tengo que pegar Vale Y luego ya Para la próxima Si puedo sacar Las mejoras De escudo Oh 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 Vale Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Vale Vamos a ver Por ahí Yo creo que Esta zona ya Más o menos está picada Bien Vamos a mirar por ahí Vale Aquí ya no hay espacio No creo que haya nada por aquí Por si acaso Es difícil De picar Voy a seguir por otro punto Por aquí por ejemplo Voy un poco Rapidito Ahora Esto no lo voy a picar Estoy intentando buscar Materiales Rápido Esto no me da tiempo A picarlo ahora Vamos para arriba Por suerte tenemos El pulpito Que va subiendo cosas Pero Necesitamos un poquito más Vale Podríamos mejorar Incluso El aturdidor Ese va a tardar más En llegar Que el otro Claro que no Que solo vengan estos dos No Un poco raro Un poco raro Que solo vengan estos dos ahora Es como una ronda de descanso Y luego te vas a enterar No Un poco raro Mira Voy a ir por aquí Que esto me va a costar menos De mirar Si tenemos suerte Algo encontraremos Si no F A ver Una siguiente Primera Preparación Ojo Semilla La semilla Ah no Tengo que poner Dos piezas Hay que buscar Dos piezas De mineral ¿Qué era eso? Que no lo recuerdo Sé que salió En otra partida Pero no recuerdo Exactamente Que es A ver Estoy mirando un poquito A lo loco Para encontrar algo Para aquí Parece que no Hay nada de nada Tengo que subir Ya No puede ser Venga va Arriba No te dejas las piezas Que las vas a necesitar Habría que minar Un poco Todo esto Es muy difícil Llegar arriba Vamos a dar vida Mira Tengo Para dar un poquito Más de vida A la cúpula Que nos va a venir Muy bien Oh oh El de arriba El de arriba El de arriba El de arriba Ese es peligroso Periloso Y doloroso Pegale El de arriba Pegale Fíjate Ya van tres Cuatro Madre de Dios Muy difícil Muy muy difícil Así Que sobrevivamos Muy muy complicado Vale Hay que encontrar Mineral normal Para meterlo En Esa estructura Que no recuerdo Exactamente Que ha sido Eso es que Estaba llevando El pulpito Los voy a dejar ahí Que vaya llevando El pulpito Yo ahí no No voy a mirar No sé si estoy Haciendo bien O estoy haciendo mal El dibujo Me da igual El dibujo ya Ostras Mira justo al lado Venga va Para arriba A ver que nos dan La ascensor La ascensor ahora La verdad es que Ni fun ni fa Me daría bastante igual Nos vendría muy bien O la Spire O la Torreta Automática Ni uno ni el otro Explosivos de minería O Medidor de Prospección Pues explosivos Los voy soltando Y Que vaya A su bola Reventando Cajitas Vale Ya estamos aquí Vamos Hay que mejorar Ya el apolleamiento Porque están viniendo ya Por todos lados Los voladores Y vienen los gordos Párame alguien Tío No para nadie Es imposible así Voy siguiendo ese Pequeñito Buah Que parizón Me está metiendo Que parizón Me está metiendo Que barbaridad Fíjate lo que dispara Y el Aturdidor Es que no hace nada El aturdidor Se lo queda mirando No hace nada Qué mal Qué mal Lo veo Qué mal Lo veo Déjame No puedes dejarlo Oh Este me lo voy a llevar Mira Vamos a activar eso Que no sé exactamente Qué era Vamos Corre Creo que quizá Quizá Era algo de De luz O parecido Puede ser Sí ¿Ves? Y nos indica Donde hay minerales Y tal En un radio Nada mal Encontrar mineral ahora Mira fíjate Qué mena Qué buena mena Hemos encontrado aquí No sé si Mirarlo todo Es que no me va a dar Tiempo a volver Bueno Voy soltando piezas Y haré cuatro A ver si podemos Mejorar algo Ya zomen a tú Hemos encontrado ahí A ver Estamos con poquita vida Hay que mejorar El disparo este Fuerza Apuñalada Mejorada Capacidad de guiar La espada Apuñala más rápido Y más a menudo Fuerza mejorada Sí Porque es que Si no Esto ya va a ser Imposible Mira Dos golpes Oh oh Vaya Que vuelan No Me van a dar todos Soy muy malo Soy muy malo Vamos va Otra vez Otra mina Abajo Que corra la mina sola Vamos a Abrir todo eso Mira la mina Lo que ha hecho El agujero Que ha matido Vamos a ver Si todo eso Ahí Ya Terminamos Nos llevamos Todos estos recursos Vamos Vamos Todo esto Esto de aquí También lo tenemos Que minar Todo esto Que hay por aquí Esto Y parece fácil De minar Hay que buscar Por ahí A ver si hay algo Ir quitándonos También piezas De por aquí Creo que con la mina Lo puedo llegar a hacer Más o menos A ver No sé si mejorar La velocidad O el escudo O la potencia El láser Aturdidor Y la recarga Que necesito ayuda Y esto Para mejorar La recuperación Del escudo Vale Seguimos Hay que mirar Todo eso De la derecha Que me tiene un poco Mosqueado Todo esto de aquí Oh oh O está Aquí Que minarlo Corre Corre Oh no Vaya fallo Oh oh Yo creo que ese fallo Me condena Ese fallo Me condena Creo Ese fallo Oh oh Por los pelos Vamos vamos Mina Hay que encontrar Ya Materiales Esto lo lanzo aquí Que se mete por ahí No tiene pinta De que haya nada Por aquí Hay tres más Pero los voy a llevar Voy a aprovechar Que todo esto Es más o menos Blandurrio Y tengo tanta visión Nada Esto ya es un lateral Del mapa Mira Es que esto es muertísimo Sin poder recuperar Parte del escudo Estoy acabado Ahora que me vengan Unos cuantos voladores Me van a dar Lo mío Corre 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 A ver si puedo mejorar Un poquito El escudo Y la espada Son seis puntos Mira justo Pero bueno Ya os digo Que de poco va a servir Lo que es Tío Esto es un ataque Organizado El juego se le va a la olla Tío Oh 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 Soy muy malo Con la espada Pero muy malo Soy muy malo Con la espada No se me da nada bien La espada En fin No hay manera Con la espada Repetiré Y repetiré Y repetiré Y repetiré Y repetiré Hasta que consiga Pasarme Un mapa Con la espada Enorme Y poder conseguir Todo lo que nos falta Dificultad brutal En principio Es la dificultad Del original O sea tampoco Ya sabéis Apoyad Suscribiros Vamos a seguir Intentaremos llegar Más lejos Si podemos Saludes Hasta luego Chau caballer Chau No Chau No No Chau 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 Ni Lo Chau